Hola muchachos, muy buenas noches, Dios los bendiga. Espero que se encuentren bien, gozando de las bendiciones de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Para esta oportunidad traigo un tema solicitado hace mucho tiempo por nuestro hermano Hugo Orellana. Los acordes del tema Yo Quiero Ser Como Tú de Dani Berríos. Aquí traigo este tema, espero que le sea de gran ayuda a mi hermano Hugo. Y también quiero decirles que en algunas oportunidades voy a hacer algunos acordes de más o de pronto algunos acordes de menos. Pero la idea es que ustedes tengan una base de cómo se tocan estos temas. Al menos de esta manera los toco cuando debo de cantarlos. También estoy saludando de una manera especial a mi hermano Esmibet Marulanda en la ciudad de Tuluá. Y a mi hermano Wilber Murillo. También saludo de una forma especial, demasiado especial a mi hijo Anderson allá en Oviedo. El Principado de Asturias en España, a Noemí y a mi niño Nel Andrés. Dios los bendiga que este tema sea muy especial para ustedes también. Dios me los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Bueno muchachos, los acordes para este tema, yo quiero ser como tú. Vamos a hacer la primera parte con el acorde de Mi Mayor. En el pequeño intro que tiene, vamos a tener también un La suspendido. La mayor, quitamos el meñique o el dedo que esté pisando la segunda cuerda y hacemos este La suspendido. Vamos a tener un La mayor. Vamos a tener un Do sostenido menor. Vamos a tener un Si con séptima. Lo podemos hacer de esta manera o también lo podemos hacer de esta manera. Y vamos a tener un Fa sostenido menor. Eso para la primera parte y el coro. Para la segunda parte vamos a tener un Do mayor y vamos a pasar a Fa mayor. Vamos a tener un Re menor con séptima. Vamos a tener un Do con séptima. Do con séptima mayor. Vamos a tener un La sostenido mayor. Y vamos a tener un Sol menor. Para la tercera parte vamos a tener un Sol sostenido mayor. Vamos a tener un La sostenido mayor con séptima. Vamos a tener un Do mayor. Vamos a tener también un Sol mayor. Vamos a tener un Mi menor. Y vamos a tener un La con séptima menor. Y estos son los acordes para este tema. Se sienta a mi lado un abrazo me da. Y me dice, papi, le contesto que con su almohadita se recuesta a mí. Y me dice, papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración. Que cuando Él crezca, Él vea en mí un Padre que vive para Dios. Señor, Señor, yo quiero ser como tú. Porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo. Que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle. Que Él pueda entender que yo quiero ser como tú. Porque Él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender. Cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las visiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda. Me quiero esforzar y aprender más de ti. Ser paciente y tierno, lleno de amor. Que Él aprende de lo que ve. Que a tu imagen, Señor, en lo que vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú. Porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo. Que sus ojitos puedan ver. Señor, Señor, ayúdame a enseñarle. Que Él pueda entender. Que yo quiero ser como tú. Porque Él quiere ser como yo. Señor, Señor, ayúdame a enseñarle. Quizás Él mire a mí diciendo papi, Es el mejor. Pero es porque estoy aprendiendo De mi Padre celestial. Señor, yo quiero ser como tú. Porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver Señor ayúdame a él, Señor ven, que él pueda entender Que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo Que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo